chistocteros y chistocteras pues por aquí caminando por la calle me encontré no así aquí no es cierto no se crean ustedes tenemos que andar con los protocolos de seguridad de nueva cuenta porque porque pues mucha gente a veces no obedece desgraciadamente hay gente enferma y no lo dice y anda infectando tirando virus por todos lados y se contagia en otras personas bueno pues ya ni modos vamos a volver a usar otra vez los bozales quiero comentarles pues que en una ocasión un niño llega a su casa le dice papá papá en la escuela me dicen mentiroso me dicen mentiroso y el papá le dice qué pasó mi hijo qué pasó si tú ni a la escuela vas y así sucesivamente no también llega el otro niño llega el otro niño en su casa y le dice mami 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 en la escuela me dicen el despistado el despistado me dice y la mamá se le queda viendo oye niño oye niño oye niño dice yo no soy tu mamá tu mamá vive ahí enfrente el despistado bueno pues ya ni modos muchos niños desorientados que van a la escuela y el otro que le dice el papá mi hijo cuando son tus exámenes finales le dice el niño pues los exámenes finales son hoy papá son hoy y el papá viene encabronado le dice mira mi hijo dice si no pasas esos exámenes finales mañana olvídate que soy tu padre bueno el niño se fue a la escuela al día siguiente ya en la sala hasta le dice el papá hey mi hijo dice cómo te fue con los exámenes y el niño se le queda viendo y dice oye tú quién eres saludos gente chistoctera denle like comenten compartan suscríbanse denle a la campanita para que les llegue las notificaciones gracias por su apoyo bye bye gracias